No, es que quiero que salga. Ya está grabando. Bueno, pues compañeros, 14 de febrero. Día del amor y la amistad. A todos los que tengan novia, novio, amante, queridos, parejas sentimentales, de todo en general. Así es. Les deseamos muchísimas felicidades y que hoy este día la pasen. ¡Qué de maravilla del último! ¡Wow! Como dice una persona por acá. No te lo puedo creer, papá. Una persona que hice por acá para no dar nombres. Pues enhorabuena, 14 de febrero. Hay que disfrutar, hay que valorar la parejita. Pareja en general, de lo que sea, de lo que te guste a ti. Ya barrí con todo eso. Así que, compañeros, pues enhorabuena. Échenle chingazos, 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Les deseamos lo mejor desde Wasabi, Sinaloa. Su amigazo al marisquero. Y el compa Lencho. Así que, échenle ganas. Es un muy buen día para pasarla bien, ¿no? La verdad que sí es un día. ¿Cuáles son los dichos que dice la gente de este día? Este día es para despeinar la cotorra. Así es. Este día es para despeinar la cotorra, para ponerle la peluca al perro Bermúdez, para darle su charalito al Keiko, para darle su banana a la changuita. Bueno, hay muchas frases. Hoy, este 14 de febrero. Hay que ponerle Jorge al niño. Hay que ponerle Jorge al niño, exactamente. Hay que arrullar al bebé. O sea, hay muchos, hay muchos refranes. Hay que despeinar que... Así es. Hay que despeinar la changuita. Y pues, enhorabuena, plebes, para todas, de todas edades. Le deseamos desde Guasave Sinaloa que la pasen de lo mejor. Pues, veo que tú sí la vas a pasar bien porque traes a la novia, por un lado. Pues, aquí traigo a mi señor esposa. ¿Qué? Aquí la traigo. Ella me dijo, viejo, yo me voy a pasear contigo y a esa hora nunca me sacas. Todo el tiempo la saco. Lo que pasa es que hoy 14 de febrero. Se da el día. Y le vieja, alístate. Vámonos. Vámonos. Y aquí andamos. Para todos aquellos que decían que no tenía pareja el mariquero, está casado y felizmente. Soy casado. De una vez les digo a todas, les voy a excepcionar de una vez. ¡Ay, ya, el gordo! Soy casado. Y te regañan la mujer. Así es. Ella es mi esposa. Aquellas que están, no se hagan ilusiones. Ni modo. Estoy casado. Afortunadamente estoy casado. ¿Por las cuatro? Así, bien amarrado. Bien amarrado, no crees que no vas a hacer. En este caso, un pleito y un divorcio. No, hombre, no me alcanza lo que he ganado para pagarlo. No, mejor me quedo así. ¿Eh? No, me imagino entender como Kistran Castro. Como el lugar pagando un dineral. No, yo me quedo aquí. Ah, bueno. Yo me quedo aquí. No, pues qué bueno. No, pues muchas gracias. Como dijo el señor mariquero. Bueno, ahorita que entramos al baúl y que estamos aquí aprovechando también para hacer unas entrevistas aquí a los chavalos presentes. Ahí en la cámara. ¿Usted qué pronósticos tiene por este 14 de febrero? ¿Tiene pareja? ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Copaguero? ¿Copaguero? ¿Le hago una pregunta? ¿Es casado o soltero? No, no puedo. ¿Y tiene buenos planes para este 14 de febrero? ¿Quiere decir que a la mujer le viene al último? ¡Wow! ¿Pues ahí quedó mis amigos? No, no, no. ¿Cuál quedó ahí mis amigos? Ni que nada. Me falta una persona que entrevistar. ¿Qué piensa? ¿Tiene novio? ¿Está soltera? ¿Está casada? ¿Está soltera? A ver, mi hija, venga para acá a la entrevista. ¿Venga para acá? A ver, ¿usted qué? ¿Tiene novio? ¿Está solterita? Sí, tengo novio. ¿Y te regañas, hija? Sí, sí me regañan. Por eso no le hablo a nadie. No, pues enhorabuena, pero no está aquí tu novio, ¿verdad? No, no está aquí. Hijo de su chingada. Amor de lejos, amor de pensarse, pero, amigo. Enhorabuena, pues, a usted. Mira, aquí andamos para toda la gente. Hoy 14 de febrero, desde Guasave, Sinaloa, el compa Marisquero y Lencho, les deseamos muchas felicidades y que la pasen muy bien. ¡Ánimo a todos!